Hey! Mami! Moro! Cálmese! 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 Ay! Me voy a ir uno! Tu! Morada! Malísimo! Malísimo! Mami! Tengo un perro acá ladrando! Terriba! 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 Me mataron! Voy! 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 Me mata! Me mata! Me mata! No! Me juro! Me juro! Y ahora la pared del club cuesta 300! Stonks! Stonks! Hola gente que tal están yo soy Spooky Y bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Free Fire Si señores estamos en Free Fire Después de que es 3, 4 meses No sé, no tengo idea Pero aquí estamos con PERSONAS De aquí del RUPO! Saluden coño! 3 3 2 3 2 3 4 Que le de un coronavirus? 1 Si言 4 Boten! Botenlo! 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 Ey, mae SARS! Voy! Eh, mira, vienen de frente, viene un man corriendo con yo que se Que vaya puño, no seas troll, por favor No lo imparen, no lo imparen Madre, que acá hay uno Me voy a llevar uno Vamos a rematar a este man porque si no, coge oro y no es la idea Ok, eh, mira atrás, eh, mira atrás de mí, atrás tuyo ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! Sáquenlo, 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 sáquenlo Tú, morada, malísimo que eres, malísimo Madre, tengo un perro acá ladrando O sea, justo que voy a grabar, yo tengo un perro acá al lado ladrando, o sea Sigan al Steakware que es estrategia Oye, ya me están disparando ¡Corre! Mira, mira, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Headshot ahí F por el millo, se murió Ah, el millo, mira tú Mira tú esa baile, epay, ¿dónde están disparando? Arriba, al lado de ustedes, al lado de ustedes ahí Está arriba, a la ducha, ni que nada, viene Ya, lo vi, ya, lo vi Buena man, ven, 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 ven Te arriba, te arriba, te arriba, te arriba, te arriba, te arriba Ok, esos mayas están muertísimas ¡Ya, ya vi, ya vi! Ya, ya vi, ya vi ¡Ya, ya vi! ¡No! Unos momentos después Vale, dos muertos, bien, excelente Ahora las paredes del club cuestan 300 Stoxx Epa, 151 El que esta en el fondo, el que esta en el fondo El que esta en el fondo, y casi, osea me la jugué muy feo ahí Uy me taparon, me taparon, me vienen, me vienen Ya, ya, pille, pille, cuidado Emil, por donde, voy Donde esta semae Por que Tengo uno aca Juntos, juntos, voy para allá, voy para allá Intente, intento, intento Aguerta uno aca Se usan y cuantas de la casa Este muricidio Estan los dos aca, están los dos aca Estan los dos aca, están concentrados Estan concentrados Ahí, ahí, ahí Ya voy, es que no veo Ahí, 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 eh Mato porque miraron los tres, padre Ya, espere, se sale por acá Ok Este es Buena, remátalo Ok, muerto Ahora, vete ahí, vete ahí, que usan que estas ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí Vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí Voy, 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 voy Te van por atrás, te van por atrás Te van por atrás, te van por atrás Ya lo viste, ya lo viste Ah no, pero ¿Cómo se puede? Tíboran, acá, tíboran, acá Tíboran, acá Tíboran, acá Tíboran, acá Habla Si ves este trasero Si ves este trasero Oh shit Oh shit, bro Ey tú, millon Mira, si ves este trasero Lo que tú nunca tendrás Oh Ey Buenísima Ya vi, ya vi Para arriba Para arriba, para arriba Ok, ok, aquí, aquí El que se meta se muere 151 Ovaldo por detrás Se bugeó Aquí está viendo esto Ok, se murió ese también No, no se deja, no, no se deja Veme para arriba, para arriba Que no me habías bajado ¿Para dónde? ¿Para qué vas para allá? Me estoy bugeado Aprovechalo, aprovechalo Ok, ahí le estoy dando a un montón de personas Cuidado No está abajo Ok, very nice Cuidado, no te bajes Ven, no te bajes, no te bajes Me está lo último, me está rematando Me está rematando Me está rematando No, 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 voy a ver Ahí, ahí, en la tribuna Ya la vi, ya la vi ¡Puño! Vamos a puñamos, puñamos Oh, yo quería ir a puña Pero Ruschen, Ruschen, que he bajado dos Ok, no tengo tanta vida Relate bro Eh, al lado, al lado, al lado Cuidado, al lado nos viene uno Vamos con al lado que nos viene uno Ruschen, 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 Ruschen Uy, que solo me dejo uno, solo me dejo uno Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito Cuidado Es que está detrás de la pared Ok, está aquí Uy Uy, madre Me lo salte Me lo salte, pegó un brinco Toda la confianza puesta en el millo Se ha alentado tampoco Osea, se ha relajado tú Si tú tienes escopeta, ¿a qué haces por allá? Tres Dos Uno Tengo... ¡Ehh! Por al lado, 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 por al lado Vienen por ata... Acá atrás, acá atrás O sea, que están por tu lado, los otros dos que faltan creo Creo que tengo uno acá en el muro Y uno se murió por zona Y aún no encuentro a los demás Están arriba pero no los veo ¡Ah, es que asco de mapa! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Ok, let's go Pero estos mapas para acá Ya son hard Sí, 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 sí Tienen demasiadas posiciones O para... Ok, vienen de frente No, 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 no 151, aunque no lo contó No sé por qué Es pochi, mira, antes hay una estalena Uy, pega, pega, pega Esa granada es humo Me está molestando toda la vida ¿Quach? ¿Este lugar? este lugar está asqueroso para cambiar el pie o